¿Qué pasa? 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 Yo no entiendo por qué, buscamos dos bolsas de ropa así. Yo prácticamente la ve la jopita me ha dado al lado. Digo, el que la va a la jopita me ha de trabajar. Yo siento a ver cuatro bolsas ahí, vení. A los muchachos, sabes que es uno, ¿eh, no? Está bien. ¿Qué pasa? ¿Y eso está otro bolso? Aquí no los estaban los cuatro, los muchachos los cuatro. Y ya. Y los otros tenemos uno para afuera. Plank them? ¿Eh? ¿Vamos? 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 ¡Vamos! ¿Vamos? 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 ¡Suscríbete! 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 Funhouse 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿$%�k? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!